Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Hormiga, bienvenidos un día más a un vídeo noticia y bueno, notición del cual ya había bastante rumorología circulando por la red y queda completamente confirmado a través del productor ejecutivo de Infinity War, Mark Rubin que el Quickscope no estará posible, no estará presente ni será posible en el Call of Duty Ghost viene confirmándolo a través de su cuenta de Twitter y en una entrevista que ha dado un poquito más tarde y en la que bueno, ha explicado que los rifles de francotirador con las nuevas clases de Marksman y con las nuevas posibilidades que ofrecen los rifles de francotirador el Quickscope no se incluía dentro de lo que se podía permitir para un gameplay equilibrado por lo cual se ha tomado la decisión de eliminarlo completamente sabéis chicos que yo soy partidario de que esto tenía que acabarse lo siento, son muchos que os encanta honestamente pero bueno, creo que no era justo para el gameplay del resto de personas también y bueno, notición que sé que va a causar mucho revuelo entre la comunidad de Call of Duty y bueno, poco más que decir, espero que el vídeo de noticias os haya gustado dejadme vuestra opinión en los comentarios, un like y un favor ayudan muchísimo al canal y suscribiros si no estáis escritos ¡Hasta la próxima!